Hola, buenas, soy Efer Fernández, mecánico de Viking Point Hospitalet. En este vídeo os voy a enseñar a quitarle un salto al aro de la rueda, ¿de acuerdo? El salto del aro, si la rueda es nueva o tiene muy poco uso, será muy fácil de quitar. Si la rueda ya tiene un uso, ya ha tenido radio roto, se ha centrado en diversas ocasiones, será mucho más difícil de quitarlo, ¿de acuerdo? Yo os voy a explicar más o menos cómo se hace y vosotros, si vuestra rueda tiene algún salto, lo podéis probar. Si veis que no hay manera o cada vez va quedando peor, lo mejor sería cambiar el aro, ¿de acuerdo? Imaginaros, la rueda gira bien, ¿de acuerdo? Esto es una rueda nueva, pero imaginaros que en este punto tocara, ¿de acuerdo? Tocara aquí, significa que la llanta está un poco ovalada. Normalmente cuando está un poco ovalada, no está ovalada en un punto muy concreto y ya está. Cuando pasa eso es porque el aro está deformado por un golpe, entonces ahí no lo vais a poder quitar. Pero si vosotros veis que girando la rueda el salto tiene bastante curva, normalmente lo que hay que hacer es, si tocara, imaginaros, desde aquí hasta aquí, ¿no? Lo que haremos será tensar estos cuatro radios, ¿de acuerdo? Para hacer que la pared de la llanta suba un poco. Que seguimos dando vueltas y en vez de tocar aquí, lo que hace la llanta es subir, ¿de acuerdo? La llanta el salto lo tiene hacia adentro, lo que haremos será aflojar los cuatro, cinco o seis radios que toquen aflojar hasta que la llanta pase igual que el resto de la llanta por aquí, ¿de acuerdo? Esto no lo tendréis todo el mundo en casa, lo podéis hacer con una horquilla que tenga para V-break o haciendo algún invento con una brida en el cuadro, ¿de acuerdo? Sobre todo para mirar esto, tampoco os interesa que se marque mucho, sino con que te diga más o menos dónde está el fallo y ya está. ¿De acuerdo? Es una de las cosas más difíciles de hacer en cuanto al trabajo con una rueda, pero todo es práctica. Muchas gracias y hasta otra.